Platíquenos de lo que se está llevando a cabo en este momento. Estamos informando a los turistas y a los locales las medidas de recomendación para esta temporal y las líneas de atención ciudadana por si tienen alguna queja o sufren de algún problema, donde los pueden reportar. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, de los conductores? Muy positiva. Primero se les da la bienvenida y les explicamos el número de atención ciudadana. Muy, muy positiva. ¿Cómo ven el flujo de visitantes a Rosarito? Mucho. Y yo creo que para mañana se espera el doble. Es lo que nos están informando. Pues aprovecha de hacer la invitación para la gente que vea este video en diferentes partes. Claro que sí. Estamos para servirles en playas de Rosarito. El clima es muy agradable y las autoridades estamos de una forma amistosa y estamos para servirles. Todos son bienvenidos y hay que conservar nuestro recurso natural, que es muy importante, que es la playa. Es un operativo de información para la ciudadanía, para los turistas que nos están visitando, la atención que les estamos dando, la atención que les ofrecemos y en lo que podamos servir a todos ellos. ¿Cuál es el objetivo de esto que se está llevando a cabo? Es ver la forma de que se les apoye cualquier problema que ellos tengan en su momento, trabajar con ellos y atendernos en sus necesidades que tengan aquí en su visita aquí en Rosarito. Como habitante, ciudadano, autoridad, incluso de aquí de Rosarito, ¿qué recomendación hace usted a los visitantes? Principalmente que conserven la lucidez, que no manejen tomados, que no infligan la ley y tenemos el caso de que algún funcionario o un policía que nos trate mal, tenemos un número de emergencia para que nos llamen y presenten su caja. La policía es anónima y cuando nos gusta no podemos tomar, nomás que tomen el nombre, número de patrulla o cualquier cosa que lo moleste. Por parte de la autoridad, ¿qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los visitantes? Bueno, la policía actualmente está trabajando muy bien, nosotros estamos observadores como sindicatura atendiendo y diciendo las cajas que en su momento nos cometan los funcionarios. InfoNord InfoNord